Hola, bienvenidas. Hoy vengo a enseñarles a hacer dos tipos de lazos. Uno para abrigos y otro para vestidos de nuestra tienda Yonacano. El primer lazo que vamos a ver es ideal para vestidos o para blusas, tal como el que estamos viendo acá. Bueno, primero tomamos los dos lados y cruzamos. El lado izquierdo va hacia arriba, apretamos y en el mismo lado hacemos una orejita. Luego de esto, el lado derecho abraza de arriba a abajo y por el huequito entra en la cita. Luego aquí tenemos, organizamos. Aquí se puede manipular si quieren que quede más grande o más pequeño el lazo. En el segundo lazo tenemos una especie de corbata adecuada para abrigos y prendas un poco más gruesas que no sea necesario un lazo como el que acabamos de hacer. Tomamos los dos lados del cinturón, que uno quede más largo que otro y este, el más largo, abraza por arriba el más corto. Le damos un giro y cuando quede de nuevo al lado derecho, suba por el centro y entre por acá, se jala, se acomoda y luego ya lo podemos configurar aquí. Bueno, esto es todo por el video de hoy, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Chau! Chau!